Los rellenos sanitarios de los municipios, un problema grave en todo el Estado, seguramente está enterado de un punto de acuerdo que un servidor subió en el pleno de este Congreso, en donde le estamos pidiendo se atienda. Es grave, y yo se lo digo como expresidente municipal, usted ha sido parte también de la Administración Pública Municipal y sabe que no hay recurso que alcance. El tema del orden sanitario es un tema que no es fácil de atender, y no es fácil de atender porque tenemos que reconocer que hemos sido omisos en eso y en otras cosas en cuanto a la aplicación de la norma y de la ley. También entendemos, como usted bien lo refiere, diputado, quienes hemos tenido el privilegio y la oportunidad de ser servidores públicos municipales, pues entendemos que la COVID-19 es muy chica y que no alcanza. A veces no se nos presenta la distintiva entre pagar los salarios, pagar la luz, y pues menos tenemos tiempo para pensar en pagar lo que exige el tener un relleno sanitario en buenas condiciones. Yo refería a ese momento que al inicio de esa Administración nos encontramos con siete rellenos sanitarios regionales, tiraderos a cielo abierto, 14 rellenos sanitarios municipales, y hoy hemos reducido a seis. Tuvimos la necesidad de clausurar el relleno regional de medida de reforma, tenemos 12 rellenos sanitarios municipales, dos estaciones de transferencia.